Ya estamos, bueno pues, qué gusto ver a la familia de Lecho aquí, Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, Ramiro, gracias a Dios, muy contenta aquí acompañando a mis pequeñas, pero muy contenta. Así es, cuéntanos un poquito, pues ahorita, a pesar de la pandemia, oye, pues estamos viendo influencia las pequeñas. Sí, como ves, ahora me traen de chopper, pero bueno, ya creo que con todas las medidas de precaución y de prevención y de higiene, pues debemos de poco a poco seguir adelante para apoyar a todos los negocios. Así es, y aparte que las pequeñas se generaban el talento, vimos en días pasados ese concierto con tu suegra, que bueno, sabemos que heredaste la voz de tu papá y tu abuelita. Sí. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? Eh, se sintió muy padre, eh, sentí, no sé, creo que fueron emociones encontradas, no sé, porque compartir la señora con mi abuela, eh, creo que fue una oportunidad que Dios nos dio tanto como a ella, como a mí, y pues estoy muy agradecida por eso y que mi mamá ya podía estar ahí, este, mi familia apoyándome siempre, y no sé, se sintió muy padre. Aparte que eso es padrísimo, Chanta, tú como tu esposo, pues están al pie del camión con ellas, y qué padre, ahorita, bueno, tú te dedicas a las sociales, tu esposo al canto, y eso es padrísimo. Sí, la verdad, estamos muy, muy contentos, muy agradecidos con Dios, ha sido bueno con nosotros, este, y me siento plena con la familia que hemos formado. Claro, y de este lado, pues, cuéntame, te vemos muy sorprendente, Príncipe, porque también tú tienes lo tuyo. Ah, claro, ella canta como la madre. Cuéntanos, cuéntanos. Ella es más como tú, ella le gusta más las redes sociales, ¿verdad? Es muy yo, tú sabes que yo veo un micrófono, una cámara y me hago chiquitita, pero bueno, poco a poco ahí me he soltado un poquito más, con mi teléfono me siento a gusto, con cámaras y micrófonos. Siempre, ¿verdad? Sí, y Sarita nos sorprendió a todos, porque de nunca hablar en nada, de repente, pum, resultó que salió tremenda, pero nosotras estamos más detrás. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo está la suegra? Porque sabemos que ayer es nada con la situación de la vacuna, pero esperemos que pronto ya se vacune. Yo me quedé con que tenía su cita a dos de la tarde, este, no sé si el de ayer, pero ya no hablé con ella hoy, porque pues a de temprano ya no le marqué hoy, pero ya no supe qué onda. Sí, pero pues la cosa es de que hay que tener paciencia en esto, ¿verdad? Pues sí, esperemos ya que pronto todos logremos tardar de más. ¿Has hablado con ella frecuentemente? Sí, sí, te digo, hablé con ella ayer, me quedé con que su cita era a las dos, pero ya hoy no he hablado con ella, pero sí, hablamos seguido. Qué bueno, perfecto. Y pues bueno, la idea es esta de que ya pasando esta pandemia, pues se reúne la familia porque la abuela las extraña, ¿verdad? Sí, demasiado. Sí, ¿verdad? De hecho ayer nos dijo, que pase Semana Santa y vénganse, y le digo, ahí voy, Luzita. Sí, porque Semana Santa está súper lleno todo el café. Ah, sí. Pero es padrísimo, ¿no? Que ahora sí que son las pequeñas leoncitas, pero no tan dormidas, ¿verdad? Sí, está. Qué bonito, ¿no? Que la abuela sea toda, ¿no? Sí, es bien buena, yo la amo, todos la amo. Perfecto, pues te agradezco mucho. Y qué padre lugar vinimos el día de hoy, aquí a Serpico, ¿verdad? Sí, está demasiado cool, te digo, yo vine a acompañar a mis hijas, ellas son las que vinieron hoy a grabar, a entrenarlo, pero me encantó, me encantó, está padrísimo, son hoy cabinas distintas, todo está súper bien iluminado, es para creación de contenido y demás. O sea, me hace un muy buen concepto, nunca había visto algo así. Claro, y aparte que este tipo de lugares, pues ahí van a aprender también a hacer sus propios contenidos. Totalmente. Sí, les están dando herramientas a los jovencitos que están ahora dedicándose a cosas así, pues ya tienen un espacio, un área en donde explotarlos. Claro, perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que también ahí en la casa de gente reciente, pues el chile siempre te echa muchas porras. Ay, tan lindo. Te dice patrón, ¿verdad? Sí, mándale un beso de mi parte. Te mando un beso mi chile hermoso. No sé ni dónde voltear, pero bueno. Muchas gracias y pues bienvenidas. Gracias.